El presidente de la Cámara Nacional de Comercio a nivel local, Edialberto Martínez Tejeda, rechazó que los hechos de Plaza Andamar generen desconfianza entre los padres de familia, pues las agresiones a menores pudieron darse ahí y en cualquier otro lugar. Lamentó lo ocurrido y admitió que el centro comercial deberá reforzar su seguridad. Lamentablemente estos hechos pudieron haber pasado en cualquier otro lugar. Esto de alguna manera sí se tuvo en Andamar, pero pudo haber sido en cualquier centro comercial. El tema no es el centro comercial. Obviamente los centros comerciales tendrán que reforzar su vigilancia y demás. El presidente de Canaco en Veracruz señaló que los padres de familia también deben estar más atentos a sus hijos, saber con qué amistades se juntan o acuden a plazas comerciales y otros puntos y revisar de vez en cuando sus teléfonos celulares. Sí, es un tema preocupante, pero también es un tema que yo haría un llamado más bien a los papás para que se fijen con quién se juntan sus hijos, estén más al tanto de sus teléfonos celulares, que es un tema también muy importante. De repente nosotros como papás no estamos tan al tanto de los teléfonos de los hijos, sobre todo cuando somos de una vez de edad. Cabe recordar que la vocera del colectivo feminista Las Brujas del Mar, Aruz y Hunda, afirmó que se detectó a por lo menos ocho casos de abuso sexual infantil por parte de sujetos que enganchaban a menores en el centro comercial de Boca del Río. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.